Lisbethi Montero Jerez es una madre soltera de 19 años, residente en el poblado Julia Mabay, en el municipio de Bayamo. Gracias al proyecto radial comunitario, Mi Familia en Antena fue beneficiada con una donación para su bebé, Idania Fernanda, nacida en la madrugada del lunes 7 de marzo. Estoy agradeciendo al proyecto en Antena y a los oyentes y a todos ustedes por la canastilla tan bella que me hicieron para mi niña. Mi niña se llama Idania Fernanda, yo decidí ponerle Idania Fernanda por los padrinos, por la madrina Idania, por el padrino Fernando. El proyecto comunitario Mi Familia en Antena, único de su tipo en el país, acumula 12 años reuniendo especialistas de varias esferas sociales con el objetivo de llevar a lugares intrincados de la geografía granmense hábitos y consejos para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando la encontramos, Revé, que es uno de nuestros fotógrafos, los que llevan la memoria histórica del proyecto, conversa con ella y ve que había una necesidad a esta jovencita de que nosotros la padrináramos, porque realmente estamos cumpliendo 30 años de salir al aire y eso provocó también una motivación. Desde el punto de vista de recursos y cosas, su casa, piso de tierra, de tabla, ella, no sé, la vi, no tenía la canastilla, ya casi al parir, madre soltera, no tenía apoyo del padre. Y entonces yo enseguida me dio la iniciativa de, bueno, nosotros te vamos a padrinar. Aunque Idania Fernanda nació saludable y pronto estará en casa con sus familiares, la provincia de Granma presenta una tasa de mortalidad infantil de 8,6 por cada mil nacidos vivos en lo que va de año. Indicador que está determinado en su mayoría por el ascenso de embarazos en la adolescencia. Hay que hablar cada día más con los adolescentes, hay que enseñarles tanto a ellos como orientar la familia con relación a todas estas cosas de evitar las relaciones sexuales precoces. Cuando la tengan, la protección. ¿Por qué? Porque ese riesgo que tiene esa muchacha de abandonar su escuela, de limitarse ya en sus salidas, en compartir con sus amigos, porque una vez que se embaraza ya su vida va a cambiar totalmente. Urge entonces implementar estrategias de educación y protección sexual, principalmente en las comunidades y centros educativos, para que esta realidad desfavorable logre solucionarse satisfactoriamente. Yixi Mato Rodríguez en directo.